En otro plano, Montero reiteró que hay una cuestión ética insoslayable cuando se analiza la situación derivada de los dos cargos que posee el militante justicialista Matías Mustafá. Mire, hablando, estoy tan choqueada por lo que he pasado que lo que me pregunto es si el señor Mustafá conoce este hospital. Digamos que cobra dos sueldos, que está nombrado en dos cargos de alta jerarquía, que se dice ser representante de una juventud que quiere trabajar y lo único que tenemos hasta ahora es un funcionario público que hace abuso de una designación en un organismo del Estado como es la Agencia Córdoba Joven y que a su vez ejerce el concejal. Más allá de cualquier consideración legal que la hemos hecho en la presentación del pedido de informe, yo digo, le preguntemos a un ciudadano común, les pregunto yo a los ciudadanos de Belville, si creen de sentido común que alguien puede tener dos cargos políticos a la misma vez. Esto no pasa por una cuestión legal, pasa por una cuestión ética. Y cómo uno se lleva a los bolsillos el dinero de los cordobeses. Así que no hay ninguna consideración de tipo legal que justifique lo que el señor Mustafá está haciendo. Por supuesto, el gobierno de la provincia, como nos tiene acostumbrados, no va a dar ninguna respuesta a esto. Y lo que me preocupa, porque he llegado muy temprano a la ciudad de Belville, es que una de las fuerzas políticas importantes que ha gobernado, incluso esta ciudad, como es el radicalismo, diga que debe tener que esperar que el señor Mustafá haga su descargo. ¿Qué descargo puede hacer alguien que tiene dos sueldos? Acá no hay cuestión legal que valga, acá hay una cuestión de sentido común. ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos de Belville que tienen un funcionario público que tiene un sueldo de 10.000 pesos en un lado, de 5.000 o de 4.000 en el otro, y que ejerce con una diferencia de 200 kilómetros al mismo tiempo en distintos lugares la función pública? Después, cuando los ciudadanos, lo voy a decir con todas las letras, putean a los políticos y se quejan de los políticos, ¿qué quieren que les diga? Tienen razón. Gracias.